A pensar más con Rosamaría Palacios. Porque figuras importantes que la habían acompañado en el Congreso y que han sido muy prestigiosas en su campaña parlamentaria, como Marisa Glave, Indira Huirca, Tania Pariona, Richard Arce, que han venido mucho acá, le dijeron que no, que con Serrón no. Y Serrón también ha salido a decir, oiga, pero no pasar la valla tampoco, porque todos los del centro que han votado por mí, hay candidatos que tienen 30.000 votos, no han salido elegidos. ¿Cuántos votos preferenciales sacó usted? Casi 50.000. Claro, es verdad, hay gente que con 50.000 entra, pero no pasa el partido, pues. Entonces, puede ser muy popular y sacar una buena votación, pero tiene que pasar el partido primero, lo que quiere decir todo el mundo, vota primero por el partido. ¿Qué futuro tiene la izquierda en este contexto? No, yo creo que mientras las demandas de la población, y esto lo he sentido yo muchísimo en campaña, sean las que la izquierda recoge como propuestas, hay por supuesto un futuro importante, interesante. Aquí el problema básicamente es de los cuadros y de la dirigencia y de los militantes que levantan una o más candidaturas. Claro, Frente Amplio sacó lo mismo que tenía, menos, nueve, diez, lo mismo que tenía. Pero lo que parece que no pegó en esta campaña fue el discurso de cambiar la Constitución. A nadie le interesó. No estoy tan seguro, Rosa María, finalmente el discurso de cambiar la Constitución es del antagurismo, es de ciertos... Sí, claro, pero el discurso del antagurismo es más enloquecido, ¿no? Ni un solo venezolano en el Perú, hasta que no trabajan los peruanos, ¿no? No, no, seguro, seguro, pero hablamos... Tena de muertas para los corruptos. Pero hablamos estrictamente de convocar, sin duda, sin duda, y eso es preocupante. Eso es refundar un país, ¿no? Es preocupante porque además, claro, habría que hacer o permitir que una Asamblea Constituyente, entre otras cosas, permita el retiro del Perú del pacto de San José, lo cual es realmente suicida. Pero no, me refiero a que no estoy tan seguro de que... Y te lo digo también por esta intensa caminata que hemos tenido que hacer en prácticamente un mes por distintos, y estoy hablando exclusivamente de Lima, por distintos distritos de Lima, donde sí decían muchísimo esta Constitución y ya no nos representa. Muchísimo, muchísimo. Queremos una nueva Constitución. Pero no fue... Claro, pero no ha sido el voto popular. La verdad que no.